Vamos con Kimberly Loaiza, un videito que tenemos con Kimberly Loaiza. Sí, vamos, vamos con Kimberly que habló sobre su situación con Juan de Dios Pantoja, que se separaron, ¿no? Vamos a verlo. Como ya lo saben, Juan y yo ya no estamos juntos. Sinceramente, después de tantas cosas, necesito pensar bien. Estar con él en la misma casa no me dejaba tomar una decisión clara, así que le pedí que se fuera. Él subió un video explicando nuestra relación actual. Por ese video muchos ya me están presionando a mí, que lo perdone, que no lo tengo que hacer sentir mal. Quiero que sepan que yo lo quiero mucho y sé que son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Sin embargo, no justifico absolutamente nada, no debió de haber grabado a esas chicas. Aunque si fueron actos de inmadurez, tuvo que ser más cuidadoso y sobre todo no confiar en sus disqueamigos. Pero bueno, yo no sé qué tanto odio nos tiene Lisbeth, no sé qué le hicimos, según yo, nada. Pero sin duda se pasó de la raya, no tuvo límites con sus ataques, no se tentó el corazón nunca. Estuve mirando casi todas sus declaraciones y noté que se escuda mucho con él, porque soy mujer. Lisbeth, yo también soy mujer, mi hija también es mujer, las chicas de los videos también son mujeres. Y eso no te importó, no te importó hacernos daño. Mira Lisbeth, expusiste la vida íntima de un hombre y dos mujeres. Créelo, eso no está nada bien. Pusiste en juego el futuro de mi hija. Seguramente explicarle a mi niña lo que un día dijeron de su padre o que algún día ella vea esos videos no va a ser nada fácil. Si me duele a mí, no quiero imaginar qué sentirá ella. Yo sé que principalmente Juan tiene la culpa porque en su momento no debió de haber grabado esos videos. Pero también Lisbeth y las personas de esa empresa tienen la culpa porque ellos lo filtraron. Claramente ya tienen años con esos videos, no es algo que se grabó hace meses. ¿Qué les costaba mejor eliminarlos? ¿Por qué quisieron exponerlos al público? Por ayudarme a mí, por favor. Espero que no sigan creyendo eso. Porque si esa principalmente era su intención, no tenían por qué publicar esos videos. Había más maneras de ayudarme, pero la que ellos decidieron tomar solo me empeoraron. Y por ese lado Juan sí se equivocó, pero además de eso le hicieron muchísimas acusaciones falsas. Como por ejemplo la relación con Kevin que nunca tuviste argumentos reales para comprobar que eso era cierto. Por lo tanto, si no te consta, no tenías por qué hablar. Además de los actores que tuviste que contratar para reforzar el ataque a Juan, qué triste de verdad. Pero te digo algo, Lisbeth. A pesar de lo que Juan hizo, tú no tienes por qué juzgarlo. Tú sabes que también tienes un pasado fuerte. Y se nota que no aprendiste nada de él. Todos tenemos un pasado, pero para juzgarlo está Dios, no tú. Yo soy mujer y puedo notar la intención de otras mujeres fácilmente. Entre mujeres nos entendemos más. Y siempre noté tu mala intención, Lisbeth. Pero ¿sabes algo? A pesar de todo, yo no te pagaré con la misma moneda nunca. Y te quiero pedir una disculpa si en algún momento te ofendí. La verdad y muy sinceramente te pido una disculpa. Bueno, ahí está la Kimberly con ese tema. Al final, déjenme les resumo, comadritas. Lo que está haciendo, pues poniendo a la otra, que está fuerte, lo que está diciendo de descubriendo infieles que utilizaban actores. Es lo que dijo, ¿no? Obvio. Aquí la situación es esa. Como Laura Bosso. Sí, lo dijo bien claro. Ya quiere volver con este cuate. Imagínense, después de los videos, no solamente presumiendo que está con una menor de edad, que está como besándose con hombres. Cuando las mujeres se encaprichan y aman, así sea la cochinada del hombre que es, pues ahí están. Bueno, vamos con la Barbie para terminar. La Barbie, una de las Barbies se operó demasiado los labios. Vamos a ver la foto, por favor. Claro, miren, se trata de esta joven que se llama Andrea Ivanova. Es europea, si era antes. Vean nada más. ¿Qué es eso? Esa boca de chupón. Parece una muñeca inflable. ¡Ay, por Dios! Yo decía ya que... Esa es un cariño extremo, eh. Ya conocía esos labios, eh. Ya sé. Ay, Dios mío. ¿Cómo que ya los conocías? Por la muñeca inflable. Es broma. Claro. Ay, por Dios. ¿Tienes una muñeca inflable? Tiene una cola en la boca. Ya no. ¿Una qué? Bueno, entonces... Mejor que agarre la muñeca y no la perra. Corrimos con la Barbie humana de aquí de Los Ángeles, nuestra amiga Marcela Iglesias, para ver qué pensaba de su competencia. Adelante. Hola, Javier. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Tanto tiempo a toda la audiencia de Chismino Likes. Soy Marcela la Barbie humana. Y hoy estoy aquí para opinar de esta muchacha, que es una cosa descomunal. Ha revolucionado el Internet. Por tener los labios más grandes del mundo. Se ha inyectado más de 22 veces. Yo no entiendo qué doctor, con la capacidad de un doctor, en lo que se puede decir, entre comillas, ha realizado semejante aberración en esta muchacha de 22 años, que por ahí tiene un tipo de dismorfia corporal. O a lo mejor es lo que ella piensa que es una belleza, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo, a pesar de que soy la creadora de los plásticos de Hollywood y tengo a la gente más modificada del mundo. No estoy de acuerdo con lo que esta muchacha ha sido de los labios, ni con los doctores que le han inyectado. Esto es una deformidad. No corresponde, va en contra de todo lo que es la simetría facial. Esos labios ya están totalmente estirados. Pero si a ella le hace feliz tener los labios más grandes, ¿quién somos nosotros para dar una opinión? Vos me preguntás mi opinión y yo te la doy. Para mí es una aberración y va en contra de todo lo que es la estética de belleza. Pero bueno, hoy lamentablemente el mundo se rige de esta forma, pero es una chica de 22 años, tiene toda una vida por delante. Y si el doctor que la ha inyectado, por eso esa chica, todos esos tratamientos se los ha hecho en Europa. Porque aquí en Estados Unidos no hay ningún doctor que haya estudiado y haya jurado. Al do no harm, cuando uno se recibe doctor, puede inyectar los labios de esa magnitud. Puede causar un montón de problemas y a su vez un trauma psicológico, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada maestrito con su lebrito y si a ella la hace feliz, pues adelante. Pero en mi opinión, out. Así que les mando un beso a todos. Pónganme a la cámara, sí o no. Se ve como si trajera. A ver, ahora sí close up. Bueno. Parece como que trae la cola de abajo arriba, comadres. Comadrigues y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.